Amigas y amigos, continuamos y tenemos que conversar sobre algo que también a los residentes, habitantes de Estados Unidos ha mantenido en constante atención a lo largo de estos últimos meses. Desde el pasado 2020 hemos visto como las obligaciones económicas se han visto sin duda severamente impactadas ante las fluctuaciones del aparato productivo, el encarecimiento de los empleos, pero también se contrapone lo que ha sido una realidad durante esta administración que ya cuenta con un conteo regresivo y es las ayudas financieras. Entra en tan solo instantes, momentos, días, la nueva temporada de impuestos y por eso tenemos que conversar con expertos. Uno de ellos, amigo de esta casa, se trata de Oscar Waldron, él es preparador de impuestos y está facultado en su empresa por parte del IRS, la agencia federal que se encarga de registrar los impuestos en Estados Unidos. Un placer saludarte a la distancia, Oscar, entendiendo en estos momentos, primero, que dada la experiencia que han tenido en la oficina, imaginamos que tienen una evaluación de lo que han sido las finanzas de las familias, de las empresas. ¿Cómo evalúas lo que ha sido este año, el año 2020 y comienzo del 2021? Bienvenido, buenas noches. Hola, José. Muy buenas noches. Gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar siempre acá con ustedes en este programa. Bueno, ¿cómo pinta o cómo ha sido el 2020? Ha sido un año bastante fuerte para todas las familias que claramente están entrando en una temporada de impuestos que básicamente el IRS anunció la semana pasada que iba a empezar a recibir declaraciones de impuestos a partir de febrero 12 del 2021. Esto es algo atípico. Obviamente sabemos por las razones que está la pandemia y el coronavirus vigente todavía. Está trabajando para poder actualizar sus sistemas y para darle un chance a la gente que pueda agarrar su segundo paquete de estímulos o su segundo cheque de estímulos. Las personas que durante el 2020 recibieron desempleo, recibieron sus ingresos como trabajadores, recibieron sus ingresos como self-employees, deben agarrar toda esa información, juntarla y entregársela a su profesional de impuestos para empezar a declarar ya. Ya se puede empezar a preparar impuestos como borradores o para que ustedes tengan en cuenta cuánto va a ser el taxa a pagar si llegara a ser así. En el momento de la preparación de impuestos, las personas que quizás, los contribuyentes que quizás no recibieron su cheque de estímulos, el primero o el segundo, y calificaban para ello, no se preocupen que a partir de este, en este año, ustedes pueden reclamar ese crédito, porque se llama un crédito, se llama el Recovery Credit, el cual consiste en que si ustedes no recibieron el dinero, lo pueden reclamar ahí y lo van a tener como un reembolso. Ahora, tomando en cuenta todas estas limitaciones, tomando en cuenta quizás el impedimento que algunas personas manifestaron de no haber recibido uno de los incentivos, recordemos el inicial y el reciente de los 600 dólares. Hay quienes aseguran que si no han recibido nada, entonces es muy difícil, puedan tener acceso a esa ayuda, incluso esa que se anuncia de parte de la siguiente y próxima administración, en este caso por parte de la presidencia de Joe Biden, quien ha dicho completar estos 2 mil dólares como estímulo para lo que es el alivio durante la pandemia? Sí, bueno, como te explicaba anteriormente, si tú calificabas, porque para recibir el estímulo tú debes calificar básicamente si eres una familia casada que declara como casado, en el primer cheque debieron haber recibido entre los dos, 2 mil 400 dólares, si su ingreso era por debajo de 150 mil dólares, si su ingreso era por arriba de 150 mil dólares hasta 199 mil 900, su estímulo se iba a ver reducido, si sobrepasaban los 200 mil dólares ya no iban a ser elegibles para ese cheque, es la misma situación, bueno, de hecho, ahorita para el segundo cheque los montos bajaron un poco más, ya no son 150 mil ni 200 mil dólares, no recuerdo exactamente en este momento los valores, pero los valores, los los límites bajaron, entonces esa es digamos que la primera calificación, la segunda es tener un seguro social, un número de seguro social válido, válido para trabajar, que no tenga en su marca ni ir a a permit to work in United States, entonces eso lo hace elegible, si ustedes son elegibles y no lo recibieron, en esta declaración de impuestos pueden tomar ese dinero, pero si no lo recibieron porque no son elegibles, desafortunadamente no lo pueden reclamar ahora. Oscar, ¿y qué tan válidas podrían ser para el IRS el hecho de que alguna persona no cumpla con las obligaciones de impuestos, y que diga, argumente, que fue por la pandemia? Es decir, hay quienes se confían de que quizás por este tipo de administración, por este tipo de alivios, los impuestos van a ser quizás perdonados, pero el tío Sam no opera. No, pues no es una consideración que yo tendría presente, pues el IRS ha hecho bastante para, el gobierno en general ha hecho bastante para que la economía pues siga funcionando, y la única forma de que eso pase es con impuestos, con todos los impuestos que ya hemos venido pagando durante muchos años atrás, es el momento en el que el gobierno nos está apoyando y nos está sosteniendo por esta pandemia. Entonces, que vayan a perdonar los impuestos este año, por ejemplo, yo lo veo muy difícil, porque no es un hecho, no está todavía en legislación, yo lo veo muy difícil. Oscar, hay algo que también facilitó mucho lo que fue la operatividad de algunas empresas, en su mayoría beneficiadas o financiadas por parte de entes públicos, y en este caso estamos hablando de aquel soporte conocido como el Smart Business Agency, o Smart Business Administration. No tengo en estos momentos el nombre preciso de la agencia, pero se trata de esta agencia que facilitó considerables sumas de dinero con facilidades de pago. Quienes resultaron beneficiados en ese entonces por la SBA, ahora en esta oportunidad pueden contar con una extensión, bien sea para pagar este crédito o solicitar otro. Ok, es una pregunta que he recibido bastante también, ya que sabemos que hace poco, hace no menos de dos semanas, tres semanas, salieron estas nuevas ayudas o esta nueva ronda. Básicamente, como para no abordar mucho, porque es bastante tema, lo que más cambió es con respecto a la segunda ronda del PPP, que es el préstamo que puede ser perdonado si es utilizado para los gastos elegibles. ¿Qué cambió? Si ustedes, si las empresas, porque es para empresas, recuerden, pidieron el dinero en la primera ronda, que fue en el 2020, en este 2021 pueden volver a pedir dinero como segunda ronda, pero tienen una limitación que tienen que demostrar que redujeron sus ventas, sus ingresos brutos en un 25% en cualquiera de los trimestres comparables del 2019 y el 2020. Es decir, que si redujeron sus ventas un 25% en el trimestre de enero del 2019 con respecto al 2020, pueden ser elegibles. Tienen que tener menos de 300 empleados y, muy importante, haber usado los fondos completos de la primera ronda. Para esas empresas que no pudieron entrar en la primera ronda o no calificaban por alguna razón, pueden participar ahora de ese préstamo por primera vez. ¿Cuáles son los requisitos? Tener menos de 500 empleados y haber sido afectado por la pandemia y pagar payroll. Es un préstamo que, por sus siglas en inglés, Payshade Protection Program, es dedicado para las empresas que pagan payroll. El segundo más conocido, que es el EIDL, Economic Disaster Injury Loan, que es muy conocido como SBA Loan, este no cambió en nada. Lo único es que si las empresas que ya recibieron fondos de ese programa necesitan más fondos deben aplicar a una reconsideración del dinero, del capital. Entonces, deben hablar con el SBA o con su accountant que les ayudó para que se comuniquen directamente y pidan una reconsideración. Obviamente, les van a pedir documentación diferente, income taxes de los años pasados, que demuestren que tienen la capacidad de pagar este préstamo, porque recuerden que es un préstamo, un préstamo al 3.75% para empresas profit, con ganancias. Entonces, básicamente, eso es lo que cambió a grandes modos, a grandes rasgos, sobre las nuevas ayudas o la segunda ronda de los préstamos, de las ayudas. Oscar, y tomando en cuenta la devolución de taxes, en el IRS en estos momentos puede haber retraso en los procedimientos porque hay gente que dice que no ha recibido ese cheque que tanto esperan luego de reportar sus impuestos. Sí, lamentablemente, te tengo que decir que sí. Hay retrasos. De hecho, tengo varios casos que estoy ayudando a personas que lamentablemente no han recibido ni siquiera su reembolso del tax season pasado. Entonces, el IRS sigue trabajando remotamente, con poco personal. Ha hecho esfuerzos para tratar de trasladar los tax return o las declaraciones que se manejan en una oficina para trasladarlas a otra oficina que tiene menos trabajo. Entonces, ha estado tratando de trabajar de forma para agilizar la declaración o los procesos, pero es una realidad. Es una realidad que el refund se puede demorar. Lamentablemente. Lamentablemente. Oscar, ¿cuáles pueden ser las irregularidades que por imprudencia cualquier persona que reporte impuestos puede estar cometiendo en estos, qué sé yo, por descuido, por omisión y que eso le vaya a generar un impacto bastante negativo tanto en su historia crediticia como en lo que es, lo que debería ser en este caso una relación sana con el IRS? Ok. Es muy común que los contribuyentes reclamen dependientes que no les corresponden. Por ejemplo, por desconocimiento creen que si su hijo que no vive con ellos que no le pagan el soporte pero ellos creen que hace parte de su declaración de renta entonces lo declaran allí su esposa que seguramente o están divorciados o están separados lo reclama también entonces empieza a haber una disputa entre ellos dos y seguramente el IRS va a negar o a pedir más información acerca de este dependiente. Algo muy común es sobrevalorar colocar de más gastos cuando eres el self-employee o empleado por cuenta trabajado por cuenta propia sobreestimas tus gastos y el IRS pues tiene formas de determinar de que ese ingreso o esos gastos no son suficientes o no son razonables con respecto a la actividad que está desarrollando la persona entonces eso es común y el IRS quiere determinar o quiere saber por qué esa empresa tuvo esos gastos tan elevados este año seguramente pasará que las personas tratarán de reclamar el recovery tax credit que es el estímulo así ya lo hayan recibido entonces aténganse de hacer este tipo de irregularidades porque el IRS en cualquier momento el IRS no te va a contactar en un mes en dos meses pueden pasar hasta tres años para que el IRS audite esa declaración de renta esto sin duda es muy preocupante porque hay quienes afirman o creen estiman y fieren que por el hecho de la situación pandémica por la crisis de personal que pueda haber en el IRS esto pueda resultar desplazado hacia abajo de la mesa y eso es un número eso es un código y ese código se registra y cuando se haga el cruce de toda esa información va a resultar ese nombre allí con una alerta y que eso quizás vaya a ser muy difícil debatirlo claro que sí para eso si hay la razón justificada es más recomendable que vayan a donde un profesional para que les ayude a solucionar ese inconveniente el IRS escucha a todo el mundo pero los profesionales sabemos hacia donde dirigir Oscar muchísimas gracias gracias por esta oportuna participación sobre todo porque en medio de toda esta inquietud que estamos atravesando a favor a causa de la pandemia estamos también preocupados por lo que pueden ser las finanzas de cada uno de nosotros y tenemos que prepararnos sobre todo cuando debemos reportarle al tío San un gran abrazo a la distancia claro que sí José muchísimas gracias por invitarme a tu programa de nuevo y cuando quieras ya sabes estoy disponible para ayudarlos y darles toda la mejor información posible seguro que sí igualmente en esta tribuna para ustedes muchísimas gracias ok que estés muy bien feliz noche igualmente era Oscar Guadrón él es preparador de impuestos y está él y su equipo en esa oficina debidamente facultados por el IRS para estas diligencias en relación a los impuestos en Estados Unidos nos aparte ya regresamos a los impuestos por el IRS en Estados Unidos por el IRS Gracias por ver el video.